En Belén La estrella anunció que llegaba a la tierra Jesús Y al instante en que el niño nació El planeta vició ser de luz Es Jesús manantial de amor Y de fe al igual que María y José Y mi pueblo se entrega con doble fervor A su ala lupana y a su niño Dios Sencillez, tradición, humildad Las posadas en la vecindad Las piñatas de barro, moreno y papel Son la gloria de niños como él En Belén En Belén Una estrella anunció Que llegaba a la tierra Jesús Y al instante en que el niño nació El planeta vició ser de luz Es Jesús manantial de amor Y de fe al igual que María y José Y mi pueblo se entrega Cuando me fervor A su ala lupana y a su niño Dios Sencillez, tradición, humildad Las posadas en la vecindad Las piñatas de barro, moreno y papel Son la gloria de niños como él Son la gloria de niños Gracias.